¿Qué tal compas? Aquí su compa el tiburón en la cocina del tiburón porque estamos valiendo madre, ha llovido a lo desgraciado se va a poner bien buena la pesca este fin de semana yo creo que vamos a ir, ¿no Bile? vamos a ir a pedir radio en la carretera este, voy a hacer unas albóndigas compas pero no de esas albóndigas de granaditas, no unas albóndigas, albóndigas, no, albóndigas de carne y la rima te viene para conseguirle los ingredientes tenemos tomate picado y el tomate picado, ya lo piqué antes porque no quiero que, miren que lo piqué así como los del tomillo yo necesito picarlo, dejarlo pequeñito porque me lo aventé así así bien atomilladamente también la cebolla la molimos con el molino yo la quería hacer con el cuchillo así atomilladamente pero viene y me dijo que no, que la metiéramos con el helicóptero este y la cortamos y que voy a emperronar entonces le voy a atascar cebolla, tomate, zanahorias, una papa, una calabaza lleva cilantro, una poquita mantequilla, un huevo un sobrecito de sazón goya y un cubo de consomate y un kilo de carne, si será un kilo quien sabe bueno compas, voy a primero que nada voy a echarle una poquita de mantequilla a derretir esta es mantequilla, no es margarina oye traba el cajón así como le hacen los perrones, como el de ese que la avienta y a estos no le echaré poquito aceite, no tenemos de olivia abajo a ver si hay no hay un frasco no, no hay ni madre ya te los acabaste, no manes déjenme saco un poquito de este ya ya necesitamos llenar de botes tres sacudidas a ver que nos ayuda a llenar el botes bueno compas, también les quiero comentar que como ustedes vieron hay dos cosas que les quiero platicar ahorita ustedes en los otros videos me vieron rapeando muy chingón y haciendo el quehacer de la casa, pues resulta que vienes estaba componiendo y yo me estaba los frijoles así me caló ay mi miel todos los pusiste están queriendo quemar los frijoles compas destapalo un poquito mira como le hiervan ya le apagaste ahorita lo volvemos a prender no dejan de huir ya le apagué, ahorita los frijoles los volvemos a restaurar se te olvidó los dolores y tú lo pusiste bueno, les contaba que me dolía bien se estaba componiendo y a mi me estaba doliendo más entonces, como a mi me hicieron rayos X, yo pensaba que yo no tenía nada, entonces andaba cortando el sacate, andaba haciendo todos los creceres pero me dolía mucho, entonces pensé que a lo mejor tenía daño interno como el hígado o algo y fui otra vez al doctor y me hicieron una chingada esa, como se llama, una tonografía no, esa madre que es una rueda lo pasan por ahí un anillo dicen el tubo, hombre y entonces me salió que yo tenía dos costillas con tres quebraduras en dos costillas o sea que estaba más quebrado que Vianney y andaba yo trapeando y la chingada y me estaba yendo peor pero a ti no se te movieron de lugar, verdad no, a ti te perforó el pulmón hoy, yo vi a Vianney que la revisaron otra vez le hicieron una radiografía y se le mira el de ese es una manchita en el pulmón todavía se le mira el agujero se le mira el agujero en el pulmón entonces entonces compas lo que me preocupa a mí es que como tengo las tres y no, no guardé reposo yo todo este tiempo no guardé reposo entonces no he sanado bien y estamos en la temporada de guajolotes y no voy a poder disparar con la escopeta porque los cartuchos que yo uso para los guajolotes pegan bien feo entonces si detiene los guajolotes me va a despegar las costillas otra vez entonces voy a guardar reposo todo lo que pueda la temporada de guajolotes termina el último de mayo a lo mejor el último fin de semana de mayo voy a la que sería el guajolote pero así está tengo tres quebraduras en dos costillas no voy a poder cazar guajolotes vamos a tratar de pescar un día de estos y a ver que rollo cortale Vianney para acomodar ahí todo el pedo prende los frijoles nomás me los apagaste ¿en qué no los pongo? ese no, el otro en el 3, ese, ahí, ah, ah, ah no aquí ese no es el 3, ese es el 6 ahí viene el 7, 8, 11 pues ahí donde hice medio desde el 5 viene bueno, entonces voy a prenderle a este porque voy a dejarle caer que se derrita la mantequilla y voy a freír una poquita de cebolla y un poquito de tomate y luego le voy a echar agua para que se empiece a hervir y luego le voy a dejar caer las zanahorias porque duran un chingo y luego le voy a echar la papa déjalo, voy picando la papa déjalo, la pico así como los perrones de mira ahí andan los animalitos ya afuera los sacaron un ratito sacaron los patos ha estado lloviendo a los desgraciados ha estado lloviendo a los desgraciados los patitos allá a ver si se ven mira los de allá ah, salieron corriendo voy a andar aquí limpiándoles ahí está la papa papa blanca, papa lavada y nunca le corté oye nunca le cortaste la grabación es que hablas y hablas y hablas pero se va a hacer muy largo el video y a la gente ya le está gustando más el del tomillo porque nosotros no sacamos videos seguidos pues ya cállate, déjame le corto para que no se haga largo mira cómo está a ver, ya está sí, ya le voy a echar la cebolla le voy a echar una cucharadita de cebolla más o menos así primero voy a... ¿cómo te dice? ya ni me acuerdo los términos de cocina so... 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 so freír no, tengo que caramelizarla o cómo te dice de otra mamá que decían que era el de... se acitronaba, ¿no? ajá piensa yo decía que la acitronizaba la acitronizaba voy a acitronizar la cebolla oye, pero con esa cuchara se te va a revestir ahí dame la de madera no, le cierro el rasgo bien cubierto toma ya se me acitronizó voy a echarle otra poquita a ver a ver si bastante para que agarre un sabor super también le voy a echar una cucharada de tomate ahorita que se acitronice la cebolla voy a echarle una cucharadita de tomate para trocinanzalizarlo también le damos una sofritada y no, hombre ahorita vean que pinche al horno ya gana van a quedar super super rotototas esto es para que agarre sabor el caldo compa le sale un poquito más tomate ¿se te hace? si le empascamos más tomate acá eran los pollitos también pobrecitos ¿le dejó de llover? pues parecen mira, eso ya soltó el jugo vamos a echarle el agua echarle agua le voy a echar pura agua hirviendo tenemos que cocer el agua muy bien según los ingredientes ya lo voy a apagar, eh? cortale porque se van a ver al compa del tomillo y al que corta así para adelante y para atrás le voy a echarle no le voy a echar todas las albondias no le voy a echar todas las zanahorias porque después se endulza mucho el agua las zanahorias son muy dulces así que no más le voy a echar unas cuantas un puñito leve estas se le echan luego para que vayan ablandándose ya que más las papas también duran así que se las voy a echar de una vez eres muy atrabancado Gabino no, las papas no duran las puedes echar cuando ya eches la cabana voy a dejar la que empiece a hervir voy a subirle todo para que hierva y ahorita le bajo así no me pasa lo que con la de esa otra bueno compas voy a preparar las albondigas pica las calabazas deja pico poquita mamada esta vamos a mochar los dedos poquito cilantro llevan como pueden ver ya está lavado todavía tiene agua para que no empiecen con que no lo lavo tiene arañas, vampiros, murciélagos así con la madre y no lo estoy picando como los del tomillo como los del tomillo había dicho que ya no iba a decirle eso pobres compas ni les gusta el tomillo yo ando acá diciendo que que les encanta pero bueno ni modo ahí por ahí anda la gente en el grupo también grupo de casa pesca y cocina el tiburón andan alborotas con el tomillo por ahí han puesto varias publicaciones ya que si no hago más videos que van a llegar a aturarle duro al tomillo donde? acá esta aquí voy a echar la carne ya tienes todo este tiburón no pasa nada viene ahorita limpiamos ya empezó a hervir este pedo otra vez le bajo un poquito más o que? no el que esta hirviendo se oye no le déjale abajo pues tápalo o no? el caldito? no? bueno aquí tenemos la carne le echamos el cilantro le echamos el huevo esta grabando para Houston átale! le echamos un huevo es igual que las hamburguesas no mas que estas son cocidas viene siendo casi igual que la hamburguesa no mas que estas van a llevar cebolla mucha o poquita? a ver pues depende un puño así espérate primero dices que un puño le ataca a su otro vamos a ver y luego le atascamos el tomate también porque viene y dijo que le echara el tomate y tu echarle sal también o viene? si echarle primero el culantro o no? no el culantro va en el liquido o va en el caldo ay te quise doler? si pinches que corrientes estas mira han de haber sido hechas de árbol de pirulo o algo jajaja es que no sirven ni para hacer servilletas sirven esos árboles para que servira es que el culantro se lo voy a hacer mejor aquí y el consumate allá no? se me ocurrio ese invento nuevo para mejorar el sistema luego le vamos a echar una poquita de sal a ver acá estaba de este lado a ver ya le echale poquitito pimienta le voy a echar comino también según la receta que vimos pero esta es la pimienta le iba a echar sal tu ya te la estas inventando de más ya le echaste pimienta y pimienta no llevaba jajaja ni modo una poquita de sal del Himalaya echarle poquitos de cominos están abajo no? le vamos a echar poquitos cominos para que se acomidan decía mi jefa que los cominos que le daban a los niños chiquitos crecían acomedidos bueno entonces vamos a meterle la mano bien lavada la mano vamos a mezclar esta lava? si que no lleva poquita de harina viene? o galletas molidas? no no cortale mientras mezclo bien mezclado este rollo bueno a ver si compas voy a hacer las bolas de que tamaño viene? asi? como esta? no, no tan grandota no esta, pues voy a hacer un millón a ver si mira y al cabo no te las voy a comer enteras andale pues esta te vas a aventar el arroz con arroz? con el quince? yo he visto que les echaban arroz también no? cuando las hacían las arroz pero se esponjan asi explotan mas se hacen grandes es mejor echar arroz aparte en el caldo es mejor echar arroz aparte en el caldo este se llama arroz las albóndigas meatballs las albóndigas de granaditas andan batallando con el pollito negro las albóndigas super super peras compa y a ver como nos va con las con la pesca porque la casa del guajolote ya se me esta haciendo ahi les comento que ni siquiera habemos pisteado quedamos asustados con el choque yo creo cortale bien porque se hace demasiado largo el video bueno compas ya eso ya hirvio un rato ya las zanahorias estan empezando a ablandarse pero antes de que se ablanden de a tiro voy a atascarle el consumate aqui ya le siven poquita sal asi no le damos monte voy a echarle las papas voy a echarle las papas y Lola voy a dejar hervir otro ratillo me salpico a lo mejor es salpicón lo que esta haciendo mete la mano para que no salpique voy a agarrar otra semilleta de esas de pirul bueno voy a subirle un poquito mas voy a dejarla hervir otro poquito porque la neta que no fuera la carne esta bastante grande pica las calabacitas cuadritos nomas una no? si porque es mucho aunque estan bien buenas las calabacitas a mi me encantan del otro lado que ya le cortaste el manguit ahi esta jajaja espérate no me vas a molchar los dedos y yo la corto asi si que veres miren esta se la voy a echar al ultimo porque la calabacita es muy pendeja luego esta va bien? si a que sabe asi? a que sabe asi? quinta o no? ay esta bien pedacito una sola no esta buena bueno compas vamos a dejar que hierva un poquito que mas le falta hay? voy a ir preparando el arroz cortale bien para buscar en que va a salir el arrocito ok una taza de arroz con leche jajaja el arroz no se lava viene? no ya esta lavado pues depende el que lo quiera lavar no esta sucio el wey ya viene lavado de fabrica déjale bajo aqui bueno una taza de arroz ya le echaste ese aceite ay tiburon ya dejaste que se calentara el aceite quien sabe que arroz iba a hacer el tiburon espérame un sarpis jajaja un sarpis jajajaja vuelvis vamos a hacer una taza de arroz el arroz queda super perro compas como lo hago yo que le echo poquita mantequilla entonces vamos a calentar el sartén le vamos a echar una barra de mantequilla un pedazo pues, y luego le vamos a echar un chorrito de aceite, una mentada madre de aceite y te voy a bajar más a los frijoles, si no van a explotar como hijita, y luego agarramos esta, cortale, ah no, no le cortes, mejor, ya le voy a echar, deja que esté caliente, en lo que se derriten las albóndigas, digo el arroz, se derriten las albóndigas, que te anda pasando tiburón, en lo que se derriten el arroz, quede loco con el jodazo compadre, no quedó muy bien, bueno, ahí está, y luego vamos a echarle las albóndigas, no será, se va a derramar, mira, a ver, depende, echándole poquito a poquito, una, dos, tres, y para que las cuento, no las cuente, porque después no van a durar, después no rinden, sí pues, igual tiene que traer una tacita, no, sí van a caer, hay lugares donde no han caído, pues sí, pero va subiendo el agua, me quedan cuatro, échala, espérate, sacamos tantita agua, no, no, pero ya no cabe, mira, no, ya escupo una más, otra, espérame, 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 por qué, qué mala, sacale el arroz, oye, por qué tiene un papel, oye, por qué tiene un papel, no, sí, porque no se va a derramar, ahorita que empiece a caer, déjame le corto, ¿qué? cortale, este arroz, miren, como ya está agarrando el color doradito, así que, que se supone agarrar, para ya dejarle caer el agua, ya nomás le voy a dar unas dos vueltas más aquí, yo creo que ahí no, miren, digo que ahí está ya, y le echamos el agua, se le agarrar, dos tazas de agua, dos tazas de agua, una mitad, una mitad más, sí, son dos tazas y media, no le vamos a echar a cebolla, no, la cebolla se hubiera echado desde el principio, hasta dos tazas y media, al arroz, le vamos a echar un cubo de consumate, para que agarre sal, con eso tiene sal o hay que echarle sal, no, con eso, se lo vamos a aplicar y luego le vamos a echar un cubito de, de ajo, de ajo, se está haciendo, en el caldo, la cuchara, metaselo abajo, como se haces de pedo, en el caldo, no en la cuchara, ya está, hay de veras, bájate, bájate, ahí está, bueno, mi compas, vamos a dejar que hierva, que hierva súper perranamente, las albóndigas, miren, nomás vienen, mira, déjalas asomo, miren, ya no le muevo porque se desbarata, le faltó huevo o qué, no, le falta coserse, nada, que gara consistencia, bueno, cortale, nombre, miren, aquí está el consumé, miren, qué ricura, que vas a quemar la trompa, que le falta, sal, no, tan bueno de sal, mira, pruébalo, cortale bien ahí, bueno, lo probó bien ahí y dijo que le faltaba una cucharadita de esta mamada que se llama caldo de pollo, para que las albóndigas de carne de res sepan a pollo, ¿verdad? sí, pues vamos a echarle una desparramadita, es adentro del caldo, Miguel, ¿qué te está pasando? ya traes hambre, es que no me he pisteado, por eso está dando tembloroso, me están dando los delirium tremendo, no, pero sí, compa, en serio, ya no estamos tomando tanto como tomábamos, estamos en crisis porque, mira, hasta me siento yo más, más flaco, hemos bajado de peso, bien, ella bajó como 20 libras también, yo también estaba bajando mucho, y vamos a ver, nomás falta la pesca, compas, se las debemos todavía, es que las circunstancias no se han prestado para que nos vaya bien, gracias a Dios que las cosas con la aseguranza previa que están pintando chido, a ver si nos alivinamos, y, pero pues ahí les vamos a estar platicando, compas, cómo nos está yendo, ahorita por lo pronto yo también estoy quebrado, de las costillas, tres quebraduras en dos costillas, también estoy jodido, casi no se puede mover, no, no me puedo acostar todavía en la cama, pues que anduve trapeando, y la jodida viene, y tú abusuna, yo te dije que estás quebrado, no, no estoy quebrado, andale, trape pues, entonces yo andaba trapeando, cortando la yarda, haciendo todo como normal, como si nada, y viene ahí curándose, y yo bien jodido, vamos a tener que comprar un de esos aparatitos que se mueven solos para que trape, entonces vamos a ver, esperamos este fin de semana, me gustaría, no el viernes viene, porque el viernes tenemos muchas cosas que hacer, pero el sábado me gustaría que fuéramos a pescar, entonces vamos a la Yukon, y dejamos a Alexa con su hermana o algo, y vamos y vamos a una pescadita, porque va a estar bajando, ha llovido a lo desgraciado, compas, está inundado todos los arroyos, está inundado todo, y cuando baja el agua así, machinzote por el río, si es cuando me encanta ir a pescar, tenemos que ir, que al cabo nos vamos por otro camino donde no nos choquen, por la carretera, bueno cortale pues Jenny, ay no, el arroz siempre me queda súper súper perrotote a mi compas, por alguna razón que desconozco, mire nomás, qué chulada, ve nomás que le cabe el agua, las albóndigas ahí están a fuego lento, no quiero que hiervan así muy recio, porque se arrebatan y se desmadran, vamos a ver, vamos a darle un rato más, y a comer, bueno ahora sí compas, este arroz ya se coció, vamos a ver qué tal quedaron las albóndigas, súper perrotas, tiburonescas, mire nomás viene, no, ya tengo hambre, me voy a echar tres, y caldito, súper súper perro, no, 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 agarra otra cuchara para la sopa, si le voy a echar una poquita de sopa, ahí arriba de arroz, te faltó el limón acá, aquí está el limón, mira, qué rico, ya tengo hambre, cortale y ahorita me grabas allá en la mesa comiendo un poquito y quiero mandar unos dos, tres saludillos que tengo apuntados ahí, pero vamos a probar estas albóndigas de mi, que se miran, hijo de su madre, qué rico, más que están súper calientes, y así de soplale, qué tal, ya voy, ya te quiero comer, también perra, el caldito tiene su mantequillita, una más para mandar saludos, no, manda saludos ahorita, que coma, cortale pues, come y vení, me voy a desmayar, con soda de naranja, porque, me voy a desmayar, estamos en proceso de desintoxicación, mire, me dice, cortale y sigue hablando, yo le voy a usar salsita de casa, casera, bueno compas, aquí estoy, ahora sí, este, yo creía que estaba grabando, estaba leyable como animal, y no estaba grabando, no le piqué el botón correspondiente, pero aquí voy a mandarle saludos, desde el estudio de grabación, ay disculpe que se ve feo, que allá está un foco atrás, mire aquí lo tapo el wey, y ya me puedo ver más perronamente, ahí está, bueno compas, un saludo para Jessica Posadas, de parte de su esposo Diego, ahí anda Alexita, también para, aquí tengo anotado, saludotes para, bla bla bla, para quien, donde tengo, tengo, para el compas Joel Olvera, Claudia Ramírez Lozoya, un saludote hasta Juárez, un saludote también, a Juan Carlos, e Iliana, mejor conocidos como los Cotuchos, dice que lleva cuatro videos, pidiendo saludos, ahí está, y ahora sí, ya le tocó, también para, dice, un saludo para Brian Moreno, de parte de José María Moreno González, ahí está también, dice, compa, manda saludos, porfa, para Roberto Cifuentes, y Juan José Cifuentes, desde Altamira, Tamaulipas, equipo de pesca Monster Black, ahí está, equipo de pesca Monster Black, que está haciendo, Lexita, está haciendo ejercicio, ay, que no sé, que traes en la frente, corazoncitos, ajá, son stickers, stickers, y se compas, estamos pendientes, de más videos, saludos, hasta Tuxtepecua, jaca, ahí nos mira, la familia Aguirre Díaz, ahí está, un saludote, a Tuxtepecua, jaca, familia Aguirre Díaz, ahí está, saludos compas, también para, a, quien más, quien más, dice, buenos días, saludos, hasta la gente, de Apodaca, Monterrey, Nuevo León, ahí está, dice, saludos a mí, me manda saludos, a Edgar Benavides, Oralia Gutiérrez, que es su mamá, dice Magali, su esposa, y a Aislin, su hija, de dos años, que nomás estamos esperando, tus videos, ahí está, el saludote compa, Edgar Benavides, y toda su familia, claro que sí, como no, también para, dice, Tibu, un favor, en tu próximo video, así puedes mandar saludos, a Ciudad Juárez, en especial para Víctor y Betty, gracias, ahí te sigo en tu canal, ahí está, para Víctor y Betty, Marúa, creo que se pide, no, no dice como se pide, ahí está, el saludo compa, también dice, mandarle saludos a su mamá, doña Graciela Guzmán, dice el compa, el compa ley, saludos para su mamá, también para el compa, dice, un saludo para el rancho San Elisario, Texas, ahí está la gente, invite la gente a visitar este pueblo histórico, aquí en el área del paso Texas, dice, está muy bonito, ahí está el compa, mando, Armando, un saludo hasta San Elisario, Texas, ahí está compa, es un pueblo, pintoresco, e histórico, también dice, hola, buenos días, sus videos, no me los pierdo, un saludo, en el próximo, dice, por eso, ¿dónde? bla, 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 para el compa Charlie Luna, un saludote, donde me compré la ballesta, dice, ya le contesté, ahí está el saludote, compa Charlie Luna, también dice, ah, ¿quién más? A la gente de Articia, Nuevo México, que ahí está, para toda la gente de Articia, Nuevo México, un saludote, también a la gente de Rosario, Durango, ahí está, saludos compa, ¿quién más? Dice, manda saludos en sus videos para Luis Jerónimo, en Las Vegas, Nevada, ahí está compa, hasta Las Vegas, el saludo, para quien más, bueno, ahí está, ahí quedamos con paz, ahora sí, ya me despido, si les gustan mis videos, like, compártan los Facebook, turistas, mamadas, diles bye bye, mi hija, bye bye, youtuberos, cortale tivo, ¿cómo se le paga esto? Ahí está.